Despacito Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar Tu zona, hacer tu ritmo Hasta provocar tus ojos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy estandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace Sabes que esa beba está buscando de mí Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto Chau